Yo estoy muy contento de estar con ustedes, compartir con ustedes que hayan experiencia en el continente y que han desarrollado trabajos que tenemos todos en común, para mí es un privilegio estar compartiendo con ustedes. Segundo, yo tengo el rol de llevar este curso en estudio central, es decir, tratar los conceptos de normales temáticas que ha mencionado Alejandra, Nasser y fundamentalmente preocuparme en que trabajemos en conjunto en cómo vamos a llevar adelante esa cantidad enorme de desafíos que ya mencionamos. Las declaraciones políticas, digamos a nivel de religión, son bastante conocidas por ustedes, todos tenemos conocimientos de ellas, pero el día a día, en particular, trabajar todos los días de cómo hacerlo, es probablemente el desafío más importante. Y nosotros no volvemos a dar las recetas, porque cada país tiene una realidad distinta. Lo que venimos en el fondo es ayudarnos de que de forma colectiva, de forma cooperativa, todos podamos hacer un trabajo de diálogo, de conversación, para entretener todos a todos. El curso tal como lo tengo yo estructurado, esto no me decía ahora en Alejandra, de aquí a viernes, yo parto hoy, mañana y el viernes, en el que se puede tener en otros charlistas, pero está fundamentado fundamentalmente en cómo estructuramos, más que una estrategia de movimiento digital, cómo enfrentamos desafíos, que esa estrategia tiene más grande. Y vamos a mencionar una serie de puntos, pero por ejemplo, uno de ellos vamos a desarrollar en particular, y vamos a comenzar en algunos temas que fundamentalmente están orientados a generar un gobierno integrado, a través de ciertas modalidades que se conocían en un medio como One Stop Shop, o en la Unidad Múnica, 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 o en la Unidad Múnica. Segundo, cómo estructuramos los portales integrados, pero no el portal que ustedes conocen pueden orientar habitualmente, sino más perspectiva de la multicanalidad. Es decir, que los portales puedan atendirlos en cualquier canal, ¿cierto?, de la Unidad Múnica, pero efectivamente el canal histórico será estructurador para la multicanalidad.